Quiero destacar el lanzamiento de este cuarto concurso de escuelas técnicas que está destinado a estudiantes de los dos últimos años. Este año se agrega el quinto año, no solamente es el sexto año que es el último, sino que participan los alumnos también de quinto año. Con la consigna de educación más inversión, un futuro mejor. Bueno, esto está claro que está organizado por el Ministerio de Educación, el de Planificación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por supuesto la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica junto con el Consejo de la Vivienda. Todos los compañeros tanto de Educación como del Ministerio de Planificación que están trabajando para que este proyecto ya vaya por el cuarto concurso. Ya hemos terminado tres. Fíjense, los tres los ganaron escuelas de interior y de puntos muy distantes de Buenos Aires. Uno en Formosa, uno en Guaymallén, Mendoza, y otro en Río Grande, en Tierra del Fuego. Esto habla a las claras de la idea de un país federal, de un país que crece. Podías haber hecho un concurso para hacer grandes hoteles o otras cosas. No, la elección es esta que tiene que ver con una inteligencia y una filosofía de gobierno. Así que yo también quiero destacar el compromiso de las escuelas. Muchos de estos educadores van más allá de su obligación y trabajan. De estos pibes, por si algún dormido todavía cree que la juventud argentina está en pasar y no tener responsabilidades, bueno, quiero decir que hay millones de jóvenes en la Argentina que desmienten rotundamente lo que algunos sectores empeñan en instalar. Gracias.